...de campeón, porque juegan la última fecha con Barneche. Aquí estamos con O'Higgins y Wondoles en el teniente de Rancagua con 8.000 personas en las tribunes. Este fue un partido muy entretenido, muchas llegadas, como siempre hubo en público en Rancagua, cerca de 8.000 personas. Igual alguna chance matemática a pesar de la victoria que Cobresal mantenía a O'Higgins en este partido. Arbitraje de Rumiano, Manuel. Calandria, y la primera, después el cabezazo de Álvaro Acevedo. Acá Carranza le dice que no a Ronnie Fernández. Muy buenas actuaciones de los arqueros. Llega el primer gol. Ahí está Sebastián Pinto. Anotando su primer gol con la camiseta de O'Higgins. Define bien ante el arquero Mauricio Viana, tras controlada en el área a centro de Valenzuela. Aquí Valenzuela tiene su chance, gran intervención de Viana. Parecía que entraba esa pelota. Alcanza a meter la mano para enviar al córner el buen arquero que tiene Santiago Wonders. Que va a empatar en el minuto 2 del segundo tiempo. La segunda pelota. La segunda pelota tan importante. Se desordenan las marcas después de... Lo siguieron 3 o 4 y quedó desabastecido defensivamente al otro lado, el segundo palo. Claro, esto es lo que ocurre después de la primera acción. Quedó solo, solo... Algunos van volviendo a su posición. Aprieto probablemente lo ha agarrado a un delantero y así queda. Un defensor que entra sorpresivamente por allá y... Y anota. Y pudo ganar Wonders. Estuvo más cerca sobre el final y tuvo una clarísima. Acá el cabezazo desviado del paraguayo Carlos González. La mano es de Damián Licio, muy clara. Ahí está Patricio Blanca, evidentemente. Y ahí está la mano. Se la lleva, casi que hay intención. Esta sí es penal. Pero el mérito es de el arquero Jorge Carranza, que ataja esa pelota. Muy buen atajador de penales. Este debe ser el mejor atajador de penales de la Liga chilena. Muy bueno. Intuye con fuerza, con decisión. Y le dice no a Ronnie otra vez, como en el primer tiempo. Y Gastón se le iría en la cara clavada en el ángulo. Miren lo cerca que pasa este balón. Miren. Wanderers, ocho fechas sin ganar.